Fátima, les hacemos una invitación para que vengan a visitarnos de 10 de la mañana a 10 de la noche hasta el día 2 de noviembre. Hay mucha tradición, hay muchos tipos de dulce y todo lo necesario para sus altares. Aquí con nosotros se encuentran lo que es la calaverita, la pasta de limón y ya diversos monitos, figuras, taza. Y calaveras, ya sea de azúcar o de cerámica, de barro. Pues de aquí con nosotros lo que es la calavera y el papel picado, casi para los altares. Nosotros empezamos desde el mes de junio a preparar lo que es la calavera porque sí, sí lleva un proceso para realizarlo, ya sea lijado, secado y pegado y pintado. Y también para la cantidad que se hace para la temporada. Por lo general, así aquí con nosotros lo que es de calaverita anda haciendo alrededor de unas 500, 600 piezas porque es lo que más vende aquí. Bueno, nosotros vendemos más lo que es la calavera. A mí mi mamá, mi mamá me enseñó. Ella es la que hace más bien la calavera y ya yo me dedico a hacer lo que es la pasta de limón, la frutita. Y ya ella lo demás hace todo lo demás, pero le ayudamos a pegar, a lijar. Pero ella es la que lo elabora. Mi mamá se llama Margarita Quiñones y ella lleva aquí como unos 28 años aquí en la asociación. Nada más es así familiar, pero ella es la que lo elabora y ya somos seis. Y a todos los demás ayudamos, unos a pintar, otros a lijar. Y ya también aquí nos relevamos por el tiempo. Pues seguir con la tradición y es una tradición mexicana. Aquí no, nada de Halloween, de fantasmas, de calaveras. Todo es tradición mexicana aquí en esta feria de la alfeñica. Y pues sí, seguir con la tradición, porque pues ya mucha, este, mucho ya es este chino, ya es plástico. Y esto no, esto es artesanal. Muchos de aquí somos artesanos porque lo elaboramos nosotros. Ya no es como en las importadoras que ya es todo de plástico y ya todo es chino. No, aquí es tradición. Pues sí, pues para que sigan con la tradición, pues nos ayudan a, pues que siga, sigue este año con él. Creo que el siguiente año ya van a ser 40 años de tradición, este, de la feria de la alfeñica. Y pues sí, para que nos sigan apoyando y recordando. Sí, saludos para leonguanajuato.com. Desde aquí, desde la feria de la alfeñica.